Antes de despedirnos, tenemos una historia con Becky Reynoso. Personas con algún tipo de linfedema es más común de lo que se cree. Este padecimiento no es curable, pero sí se puede controlar. Su nombre es Armando, es de Michoacán y se dedica al campo. Tiene 46 años y desde los 8 fue diagnosticado con linfedema en piernas. ¿Qué empezó a ver en su cuerpo? A mí se me empezaron a hinchar los tobillos, del tobillo para abajo. Y ahí se me volvió a pesar de un harto tiempo y lo fue hasta la rodilla. Y me puso los calatiles que es de esos que usan para los diabéticos. Usaba dos en cada pie y ya también duré años con eso, así usándolos, años. Y al último ya, al último ya no pude ir poniendo calatiles porque se fue la hinchazón para arriba. ¿Y en qué edad más o menos? Como yo pienso que como eran unos 20 años, 10 años ya fue acá arriba. ¿Y biomédicos? Todo el tiempo, todos los médicos no la paso. ¿Y qué le decían? Pues qué, pues que no hayaban qué hacer. Porque no es lo que dicen, que no. Todos me decían, ¿qué, pues qué tienes? Están más sano que nosotros y todo, era todo lo que me decían nomás. De los treinta y tantos para adelante, sí. ¿Seguiría? Sí, fue cuando se enflamó aquí, que fue donde ya más le molestó para caminar. Actualmente se atiende en Zapopan, Jalisco. En 18 días ha logrado bajar más de 54 kilos. Esto, 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 lo que tenía que gastar hasta acá y hasta acá, así. Y así. ¿Y cómo era su vida? ¿Cómo se levantaba? Pues así, ¿no? Me levantaba y caminaba y todo. Manejaba camionetas, manejaba camionetas y todo. En Jalisco se atienden los dos casos más graves del infedema, el de piernas de Armando y el de Luis en el brazo izquierdo. Al momento no hay cura, pero hay tratamiento para que se revierta y se controle y no limite la función y las capacidades físicas de la persona, ni la participación en su vida laboral o familiar o social, lo que sea. Luis es del Estado de México, tiene 24 años, se dedica a la construcción como su padre. Su enfermedad es de nacimiento. Donde ya empezó a crecer más fue de los 18 a los 24, porque antes estaba parejo todo el brazo. A pesar de su padecimiento, superó su etapa de estudiante, pero ahora es imposible encontrar trabajo. Por eso me decían que no, que porque mi brazo, bueno, tenía una discapacidad, me decían. Y tú estás perfectamente. Sí. Que pues al llegar a etapas muy avanzadas se vuelve discapacitante y el paciente pues queda abandonado. Sí, en general es algo que sucede mucho, quedan abandonados a su suerte, porque no encuentran los especialistas. Gracias al tratamiento, Luis ha bajado más de 5 kilos. La verdad sí, sí vi muchas mejorías y ahorita no ha pesado. Bueno, ya no pesa lo mismo que me ha pesado antes. La acumulación irregular de líquido en el tejido blando, ocasionado por una obstrucción en el sistema linfático, o la enfermedad conocida como elefantitis, es más común de lo que se piensa. A nivel mundial, se estima son 250 millones de personas con algún tipo de linfedema. En México, 5 millones. En cámara, Roberto Hernández, en edición Ángel Salazar, Becque Reynoso, Fuerza Informativa Azteca.